En estos momentos, señores, equipo de buzos, personal del Cuerpo de Bomberos, personal de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, tenemos personal también del 911, personal de la DGC, y distintas instituciones quienes están trabajando en la búsqueda de un camión, de una empresa privada, donde el pasado 29 del mes pasado, pues salió este señor quien se encuentra desaparecido desde este día. Nuestros buzos están ahí en la búsqueda, ya que ha sido detectada esta sombra negra que se ve, y ellos van a hacer ese trabajo. Nos encontramos en estos momentos en las Américas, precisamente en las proximidades del kilómetro 18 y medio de las Américas. Como ustedes pueden ver, tenemos todas las autoridades aquí presentes en esta búsqueda, que no ha cesado ni un solo minuto. ¡Con adelante, objetivo fue encontrado! ¡Cosistivo! Bien, vamos a señalizarlo, vamos a marcarlo para no perder el rumbo de dónde está. ¿La señal? Sí, vamos. Bueno, señores, esto es de último momento. Miren ahí el camión en el cual laboraba Juan José Valerio. Señores, les muestro la foto del camión y de él ahí, porque se está presumiendo que ese es el camión de él que está en el mar en las Américas, kilómetro 18. Ya ustedes escucharon al vocero de la policía, Diego Pesqueira, que dijo los días que él tiene desaparecido. Ahí tienen una grúa, van a enganchar ese camión para asesorarse al 100% de que sea ese. De esto ser así, señores, esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Se dice que era un hombre de familia. Ese camión que están viendo es de la empresa UPS. Empresa que hace envíos. Lo mandan de los Estados Unidos hacia diferentes casas de envíos aquí en la República Dominicana. Y esto no va bien aquí con este tema de personas desaparecidas, que al final, en otros casos específicamente, cuando se investiga a profundidad y se destapa la sorpresa escondida. Tremenda sorpresa uno se lleva. No se sabe del paradero de él. Se está trabajando constantemente. Ya van muchos medios de comunicación que se han hecho eco de la foto de él. A mí me gusta tener un poco más de información sobre los hechos de personas desaparecidas. Porque a veces, señores, le mandan la foto de que alguien está desaparecido y a los dos minutos ya apareció. Señores, los seguidores no son relajos. No decimos que este sea el caso. No decimos que este sea el caso porque él tiene ya muchísimos días desaparecido. Miren ahí, buscaron buzos, cuerpo de bomberos, la DGC, la Policía Nacional y ese camión en el fondo del mar. En estos momentos están realizando esa búsqueda. Esta es una noticia de interés. Porque dice cómo vamos. Esperemos que esto no tenga un final lamentable. Porque todo lo que se ha dicho de él es que es un hombre de familia y que no tenía problemas con nadie. Pero ustedes ya son parte de la historia escrita y vista de lo que pasa en este país con este tema de las desapariciones. Juan José Valerio, ahí tienen la foto. Y el camión en el cual él se desempeñaba trabajando para la empresa UPS. Es una más de la leyenda. Me voy. En este momento, nuestro personal de investigaciones de desaparecidos, personal de la DGC, personal de la DICRIM, van a proceder. Uno de ellos va a ir cantando los números. Uno de ellos va a ir cantando los números para entonces ir corroborándolos con la matrícula. Número o letra. J-A-L. J-A-L. F-T-R. F-T-R coincide. 90. 90. B-P. B-P. 60. 70. 00. 00. 00. 00. 15. Coincide con la matrícula del vehículo que ha sido objeto de investigación y de búsqueda por parte de personal de nuestro departamento de investigaciones de personas desaparecidas, nuestro coronel Encarnación, quien ha trabajado 24 horas diarias todos estos días en busca de este vehículo. Coronel, ¿cómo llegaron a determinar que era más o menos a estas alturas que se podía encontrar este vehículo? Mira, el coronel Acargo de la investigación en estos momentos está inmerso en estos datos, pero él nos ha comunicado que mediante los levantamientos de cámaras que ha estado realizando desde el día uno de esta desaparición y que fue reportada a la Policía Nacional, se realizaron estos levantamientos con cámaras del 911, también de negocios, de casa de familia, y esa búsqueda nos llevó hasta este extremo de acá, de las Américas, aquí a las orillas del Mar Caribe. Y luego de este punto, pues el vehículo se nos pierde, se le pierde a los investigadores que le están dando un seguimiento a través de las cámaras. Luego de esto, nuestros oficiales inician una búsqueda en toda esta parte del Mar Caribe. Y las condiciones del tiempo, días atrás, que ustedes vieron, que no nos permitieron pues trabajar de una manera adecuada a los buzos de lo que es el puerto de bomberos de Santo Domingo, pero hoy las aguas estuvieron un poco más tranquilas. Desde aquí en adelante, lo que se imagina es lo peor con este caso de la desaparición de este hombre. Miren el camión ahí, señores. El camión fue encontrado, el chasis. El camión no tiene esa estructura que ustedes están viendo ahí. Ese era el camión que Juan José Valerio conducía y desempeñaba sus labores. Lo que estoy entendiendo que dice Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, es que ese vehículo, cuando estábamos con este tema de la tormenta, por el oleaje, no se pudo seguir el trabajo. Entonces eso estaba ahí desde esos días. Lamentablemente nos estamos imaginando lo peor. Fue sacado el vehículo, pero no él en ningún momento. La búsqueda está continuando con unos buzos. Y esto no pinta bien. ¿Qué está pasando en este país? Un hombre de familia, y repito hasta el momento, como dije en el otro video, era un hombre de trabajo. No se sabe si tenía problemas con alguien. No se sabe cómo ese vehículo llegó ahí. Si fue que lo tiraron, si perdió el control, si estaba forcejeando con alguien. ¿Qué pasó? El vehículo no salió completo. Fue el chasis. Estamos hablando de que todas esas olas, cuando le daban, quizás lo chocaban en los arrecifes y lo destruyeron. O no se sabe si el vehículo lo robaron. Todo eso está bajo investigación. Y lo tiraron ahí, en el kilómetro 18, Las Américas. Esperemos en Dios que Juan José Valerio aparezca con vida. Pero como va marchando esto, esto pinta feo. Padre Santo. Luego de varios días, miren cómo aparece el vehículo. Fue rastreado por el seguimiento que le dio el departamento del DICRIN a las cámaras. ¿Qué habrá pasado con ese hombre? ¿Dónde estará? ¡Wow! Voy a dejar en el primer comentario la foto del camión cuando lo sacan con la grúa. Para que ustedes mismos se imaginen ya lo que uno, por la experiencia que tiene en estos casos, se está imaginando. No le quiero quitar ilusiones a la familia, pero estamos viviendo en un país totalmente volteado de cabezas. Esto es caso tras caso, caso tras caso. Cosas bonitas aquí no se van a ver. Pero esperemos en Dios que aparezca un milagro y que este hombre aparezca sano y salvo porque tiene familia, tiene hijos. Y él, según tengo entendido, es el sustento de la casa. Hay película. Atención toda la provincia de La Vega a esta información que ha sido confirmada en un 100%. Llega a La Vega en el día de mañana nada más y nada menos que el coronel de la Cruz mejor conocido como el tanque de guerra. Apodo que le pusimos en unos operativos que estuvimos realizando en Moca hace un tiempo atrás. Ante la inseguridad ciudadana que se está viviendo en La Vega han optado por traer al coronel de la Cruz como comandante del departamento operativo de la Policía Nacional en esta dotación policial de La Vega sustituyendo al coronel Dani Cruz Peralta. Vayan compartiendo esta información de último momento. Se están viendo los cambios y también cabe resaltar que el departamento completo del DICRIN de La Vega ha sido cambiado junto al coronel Beliar en su totalidad. Desde que el alcalde Kelvin Cruz tronó, habló y dijo las cosas ¿Cómo son? Han comenzado los cambios aquí en la provincia de La Vega. Señores, muchos pedían por muchos años al tanque de guerra el coronel de la Cruz llega mañana temprano a tomar posesión de su nuevo puesto como comandante de operaciones de aquí de La Vega. Vayan compartiendo esto esto es una información vamos a ver cómo vienen los cambios qué resultados van a dar porque no es que hayan cambios señores es que se vean resultados que las personas se sientan seguras en las calles y que muchos temas se solucionen pero con hecho con acciones. Yo me encuentro una vez más aquí en lo que es la dotación policial realizando mi labor de comunicación que ya ustedes saben la trayectoria que uno tiene cuando uno viene y habla con este micrófono es porque tiene la información acabada de entero crédito para suministrársela a cada uno de ustedes. Llega el coronel de la Cruz cambian el departamento del Dicrín cambian el general Olivense por el general Betances en tan solo dos días cambios radicales en el tema policial aquí en La Vega en una más el quinto que te queda el Wii U la leyenda el legado noticioso está aquí dejando huellas donde piso con las noticias a diarios señores a la hora de comprar su vehículo vayan donde Mayella el dealer autorizado de los dominicanos no hay otro aquí en la avenida Pedro Rivera Auto Mayella el dealer de los dominicanos me voy Wii U en la avenida con Savio un pech bóp en la avenida un pech un pech vez el Gracias.